Mucha información a esta hora, Bart. Sí, exactamente el balance de lo que es el comando de campaña. Cinco veces sí, el esequivo es nuestro. Se están inscribiendo las organizaciones ante el CNE y vamos a ver cómo se adelantan las estrategias para movilizar al pueblo rumbo al referéndum consultivo, elección número 30, en los últimos 24 años. En los últimos 24 años. Muchas gracias, Marilyn. Así es, cuando son las 12 y 14 minutos de la tarde establecemos este contacto totalmente en vivo desde el Teatro Bolívar de Caracas, en este espacio responsables del comando de campaña. Venezuela Toda ya se encuentra con los medios de comunicación para ofrecer el balance y próximas acciones de este comando de campaña de cara a este referéndum consultivo desde 3 de diciembre. Escuchamos de inmediato. Bueno, feliz mediodía a Venezuela Toda, a todo nuestro pueblo. Queremos abrazarlos, al igual que agradecer a todos los medios de comunicación presentes en esta importante rueda de prensa del comando Venezuela Toda en defensa de nuestra Guayana Ezequiel. Queremos hacer primero una felicitación a todo el pueblo de Venezuela por esa masiva participación en el arranque de la campaña Venezuela Toda este 6 de noviembre, en la que vimos que en los 335 municipios de nuestro país hubo marchas, movilizaciones multitudinarias, diversas. Queremos saludar a las mujeres, a los trabajadores, a las maestras, a la juventud, a los deportistas, a los artistas, a todos los compañeros venezolanos y venezolanas que se sumaron a este inicio de campaña en esas hermosas marchas donde veíamos tomas aéreas de calles repletas de venezolanos que han manifestado que están en defensa de nuestra Guayana Ezequiel. Asimismo, bueno, queremos informarle al país que a partir del miércoles comenzaron las inscripciones y adhesiones de movimientos y partidos políticos al referéndum consultivo de este 3 de diciembre. Queremos felicitar cada uno de los movimientos, miles de movimientos que se han acercado hasta el Consejo Nacional Electoral para manifestar públicamente su voluntad de apoyar este referéndum consultivo del 3 de diciembre y que con su voto, su apoyo y sobre todo destacando la diversidad, los partidos de oposición que se sumaron, la diversidad de pueblos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los jóvenes, todos quienes han desde el amor a nuestra patria venezolana manifestado que con acciones vamos a ser perseverantes en nuestra búsqueda de que el camino democrático y el camino de la paz sea entonces el camino de la defensa de nuestra Guayana Ezequiel. Y también, bueno, queremos felicitar y seguirle invitando a nuestro pueblo a que vean por todas las redes sociales, por los medios de comunicación, ese gran acto de unión nacional que desde la Sala Ríos Reinos del Teatro Teresa Carreño, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, junto a los gobernadores de oposición, los gobernadores del chavismo, los partidos políticos, empresarios, rectores de universidades, daba al país una clase magistral donde nos daba los argumentos fundamentales y un recuento histórico de lo que ha sido la batalla de muchas generaciones de venezolanos en defensa de nuestro Ezequiel. Ha sido el espacio para los argumentos, para que pedagógicamente nosotros también lleguemos a cada espacio de Venezuela a llevar la verdad de nuestro reclamo y bueno, queremos de esta manera hacer el balance positivo y felicitar al pueblo por este gran arranque de campaña donde la conversación de todas las mañanas y en todos los hogares de Venezuela ha sido la defensa del Ezequiel. Así es, Génesis. Un saludo para ti, para todos los periodistas que están en esta rueda de prensa, para todas las personas que nos ven en los distintos medios de comunicación, en las distintas redes sociales. Buen provecho para quienes estén almorzando. Como lo ha dicho Génesis, ha sido un extraordinario arranque de campaña. Se ha convertido el tema de la Guayana Ezequiel en la conversación cotidiana de todas las familias venezolanas, de todos los desayunos, de todos los cafecitos, de todas las paradas de autobús y así debe ser. Porque la idea es que esta sea una campaña que eleve la conciencia colectiva, sea una campaña que incremente el amor patrio, la dignidad que sentimos de ser venezolanas y venezolanos, la dignidad que tenemos de haber nacido acá, en la tierra donde nació Bolívar, el libertador de toda América. Y ha sido una agenda extraordinaria. Escuchábamos a Génesis, la instalación de los comandos de campaña y el fin de semana, el trote militar, el lunes en la mañana, vimos a toda nuestra fuerza armada, símbolo de dignidad nacional, trotando en la defensa de la Guayana Ezequiel. Ha sido un espacio de unidad para todas y todos los venezolanos. Y yo quisiera resaltar la conferencia que dio el presidente Nicolás Maduro, porque creo que no solamente nos llenó de argumentos, Génesis, sino que además, como tú lo decías, fue un espacio de unidad. A mí me tocó sentarme al lado de todos los gobernadores de oposición. Estaba el gobernador de Cogedes, el de Nueva Esparta, el del Zulia y el de Varinas. Y bueno, el resto estábamos atrás de mí, atrás de nosotros estaba el resto de gobernadores. Y yo tuve la oportunidad durante esas más de dos horas de escuchar al presidente sus argumentos, de ir conversando con los gobernadores de oposición, que normalmente no hablamos, estamos en posturas políticas distintas. Y me llamó mucho la atención ver cómo coincidíamos en los argumentos, en la emoción. Este es un tema que indiscutiblemente une a las venezolanas y a los venezolanos y es la convocatoria que queremos hacer. Ahorita no es momento de estar peleando por tonterías, es momento de defender la patria, de defender la soberanía, defender la dignidad de ser venezolanos, de defender la integridad del territorio nacional. Y yo creo que esa conferencia ha servido como marco conceptual, nos llenó de argumentos. Yo estaba viendo este folleto que estaban repartiendo cuando estábamos llegando acá al Teatro Bolívar, a la Plaza Bolívar, que resume los cinco, seis momentos históricos que planteó el presidente. El primer momento, el momento de Bolívar, de la creación del territorio nacional, el territorio nacional que asume como espacio desde las fronteras del Zulia, del Táchira, de Apure hasta el río Esequibo. Esa es Venezuela, Venezuela toda, la Venezuela de las y de los venezolanos, que asume, bueno, la Capitanía General como el espacio donde se crea lo que hoy es Venezuela y como todos los gobiernos, todas las constituciones han defendido ese espacio territorial. Segundo, el segundo momento, dice el presidente, el fraude, la agresión. Agresión que coincide con un momento de debilidad, de división posterior a la guerra federal. Y es importante este argumento porque la ofensiva que están lanzando, la ExxonMobil desde el 2015, es porque creen que estamos nuevamente en un momento de debilidad producto de las sanciones, del bloqueo o de división producto del debate natural que hay en la política nacional. Y este referéndum si para algo sirve es para dar una demostración fuerte, clara, todas y todos los venezolanos que en la defensa de nuestra integridad territorial los venezolanos y las venezolanas estamos unidos. Eso tiene que estar muy claro y este referéndum nos da esa gran oportunidad. El tercer momento, el momento de la denuncia, de la denuncia del fraude, de la denuncia del intento que hicieron de robarnos parte de nuestra integridad territorial. El cuarto momento, el del acuerdo, el acuerdo de Ginebra, que es el único marco jurídico que los venezolanos y las venezolanas aceptamos como espacio para dirimir este conflicto. Un conflicto que queremos dirimir pacíficamente y por eso es tan importante que todas y todos los venezolanos se expresen, expresen su voz con fuerza en todas estas semanas de diálogo, de conversación nacional y el 3 de diciembre a través del momento. Un quinto momento que el presidente lo llamó el momento de la conspiración. ¿Cómo desde el 2015 han empezado la ExxonMobil a tratar nuevamente de quitarnos nuestro territorio? Empieza en el 2015 pero en septiembre tiene su punto máximo, su punto crítico, lo que desborda el vaso de agua que es que empiezan a entregar o a licitar en mar que está en discusión y en mar venezolano bloques petroleros, bloques energéticos. Producto de eso es que los venezolanos, las venezolanas a través de la Asamblea Nacional hemos tomado la decisión de elevar nuestra voz de protesta, de elevar nuestra actividad política en torno a este tema y hemos convocado, ha convocado la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral este referéndum que nos permite a todos los venezolanos primero generar un debate nacional, una conversación nacional que eleve la conciencia, que eleve el patriotismo, que permita defender la dignidad de la integridad territorial y segundo que exprese de manera unida a todo lo que sentimos todas y todos los venezolanos que es que el Esequibo es venezolano, que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y estoy seguro por lo que vemos ya en este inicio de campaña que va a ser así. Han sido argumentos extraordinarios, creo que esa conferencia por un lado Génesis llena el debate, eleva el debate de argumento, de altura, pero también expresa la fotografía que vimos ahí, ahí vimos cultores, deportistas, todas las distintas expresiones religiosas, todos los alcaldes del país, todos los gobernadores, las instituciones, la Venezuela toda. Como decía Bolívar, es el momento de unir el alma de la nación, el alma de la patria, el alma de Venezuela. Así que yo creo que va a ser una campaña bonita, está siendo una campaña bonita, una campaña distinta, una campaña Génesis, como cuando en la familia hay algún problema, alguna pelea, alguna discusión, que siempre la hay, pero pasa algo, alguien se trata de meter con la familia y la familia deja a un lado los problemas y se une, se abraza para salir a proteger. Creo que lo que está pasando hoy en Venezuela, lo siento así, es que la familia venezolana, toda la familia, nos estamos uniendo y le estamos diciendo a la ExxonMobil con Venezuela no te metas. Si te metes con Venezuela la vas a encontrar unida, la vas a encontrar abrazándose, la vas a encontrar protegiéndose. Ahora, más allá de lo hermoso que ha pasado esta semana, Génesis, tenemos una agenda intensa. Quiero que me acompañe a decirle al país las cosas que vamos a hacer en los próximos días. Sí, Héctor, de verdad que ha sido un inicio de campaña maravilloso en el que la conversación de todos los venezolanos y venezolanas es la defensa de nuestro exequivo y nosotros ahora tenemos el desafío como pueblo de más de determinar qué vamos a hacer en los próximos días de esta campaña. Una de las cosas que hemos venido mencionando es que esta generación, al igual que muchas generaciones de venezolanos y venezolanas, siempre han defendido el exequivo venezolano y esta tiene la oportunidad de legarle esta campaña Venezuela toda a las futuras generaciones que de aquí a 100 años a 200 años todos los venezolanos cuando vean su mapa sin las líneas de zona en reclamación sino con la guayana en sequiva puedan decir yo fui parte de esa campaña y esa es nuestra invitación. Por eso en los siguientes días de esta campaña vamos a iniciar con lo que van a a continuarse las adhesiones e inscripciones de movimientos y partidos al referéndum consultivo del 3 de diciembre pero además vamos a arrancar un gran despliegue de casa por casa es decir toda persona que ama el país toda persona que conoció y conoce los argumentos de nuestro reclamo y de nuestra defensa debe ir casa por casa a encontrarnos a conversar a debatir no podemos decir que no hay dudas que no hay preguntas las hay y es por eso que quienes tenemos ya el sentimiento de salir a votar tenemos que ir casa por casa a conversar y responder esas preguntas que quizás tengan muchos todavía por allí por eso también hay un espacio fundamental en todo esto que son las redes medios calles y paredes por eso este fin de semana vamos todos los artistas los deportistas las mujeres las maestras los estudiantes a una gran jornada de agitación en cada semáforo en cada calle empezar con el volanteo a estos volantes que ya andan por allí que nacen de la propia iniciativa de nuestro pueblo y que ya están por allí que en la misma calle se genere el debate cuando nos montamos en la bucetica cuando vamos para el liceo cuando vamos para la universidad hablemos y conozcamos las razones y a través de nuestras redes sociales alzar la voz y de esta forma manifestarle también un mensaje al mundo el pueblo de Venezuela está unido en la defensa de su esequivo y bueno hay por allí también otras cosas muy interesantes que tú puedes profundizar a partir del 16 hay una sorpresa para toda la juventud y para todo un pueblo tan alegre como el de Venezuela así es esto es una campaña de todas y de todos así que es importante que todas las organizaciones políticas más de 2000 adhesiones de partidos políticos de movimientos sociales de colectivos bueno afinen sus estructuras afinen su maquinaria su uno por diez sus listados sus grupos toda cada organización tiene su propia forma y es importante que en esta etapa nos organicemos porque además el 19 vamos a tener el primer el simulacro así que va a ser una gran oportunidad para probar la maquinaria de las distintas organizaciones que se han adherido de los distintos movimientos e ir afinando todo el ejercicio de movilización para el voto así que yo convoco a todas las organizaciones a todos los movimientos a los más de 2000 adhesiones que hasta este momento tenemos las adhesiones van a estar hasta el día domingo pues a que vayan afinando su maquinaria y esa maquinaria puede estar acompañada como decía Génesis bueno con mucha agitación en redes en calles en paredes que generemos una conversación en todos los grupos de whatsapp de la escuela del condominio de los equipos deportivos de los compañeros de trabajo de los amigos del liceo vamos a hablar de este tema este es un tema que nos une es un tema que nos convoca es un tema que tiene que ser pedagógico donde tenemos que llenar de argumentos a toda la población venezolana por qué estamos haciendo esto para qué lo estamos haciendo es la gran oportunidad de expresar la unidad del pueblo venezolano de defender la dignidad de la integridad territorial de defender ese sentimiento bolivariano que tenemos todas y todos por dentro en nuestro pecho que vibra ahorita llegaron los atletas que llegaron de los juegos de Chile y decía el presidente ocho estrellas de oro una en representación de cada una de las estrellas de la bandera la octava estrella que es la de Guayana la estrella de la provincia de Guayana del macizo guayanés entonces es muy simbólico yo decía en una conferencia Génesis que esto pareciera no solamente una batalla electoral sino una batalla espiritual creo que ayer en la reunión del comando también te he escuchado decir que esto es la gran oportunidad para una nueva Venezuela una Venezuela que se une que se convoca y tenemos algo muy bonito que es que a partir del 16 vamos a tener 31 un conciertos por la defensa del esequivo es impresionante la cantidad de canciones de gaitas de rap de distintas expresiones culturales que están surgiendo y eso es maravilloso están rodando por todas las redes sociales bueno eso también queremos que se exprese es importante esta campaña por supuesto que los partidos políticos ahorita veíamos nuevas adhesiones tienen que sumarse tienen que poner toda su maquinaria pero sobre todo tiene que ser una campaña de la ciudadanía de los cultores de los jóvenes ahorita hablaba por teléfono con un gran deportista y me decía Héctor ¿cómo hago para sumarme? quiero grabar un video tengo varios deportistas que quieren sumarse a defender ese equipo bueno nosotros convocamos a todos los deportistas a los cultores a las madres a los campesinos a los periodistas esta es una batalla y una campaña de todas y de todos los venezolanos entonces tenemos en agenda los casa por casa las conversaciones en las distintas redes sociales afinar la maquinaria de las distintas organizaciones el simulacro que vamos a tener el 19 también tenemos en agenda todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales esta semana se la vamos a dedicar especialmente a los movimientos sociales vamos a hacer grandes asambleas con las juventudes con las mujeres con los campesinos con los indígenas con los educadores los maestros y las maestras tienen que jugar un papel determinante en el aula de clase en la escuela que todas las generaciones conozcan y defiendan la totalidad y la integridad del territorio nacional así que vamos a tener una agenda intensa bonita creativa donde todas y todos podemos ser protagonistas así es yo creo que esta carrera de Venezuela es como la carrera que hizo José Maita que iba en un lugar de la carrera y después todos lo vimos como los pasó a todos y se quedó con la victoria y con el oro para Venezuela y es un orgullo que nos evidencia pues en qué agenda es la verdadera agenda del pueblo venezolano es la agenda de la alegría es la agenda del deporte es la agenda del orgullo de nuestra identidad nacional y por eso vamos a sumarnos los conciertos forman parte de lo que nosotros somos un pueblo alegre un pueblo que le gusta la fiesta y claro que tenemos razones para celebrar tenemos la razón de la unidad el presidente Nicolás Maduro yo creo que esto es importante mencionarlo decía que el fraude del lado arbitral de París fue posible porque en el siglo XIX los últimos años del siglo XIX los venezolanos estuvimos desunidos en guerras intestinas divididos entre nosotros y ese fue el campo perfecto para perpetrar un despojo territorial esta vez no nos encontrarán enfrentados esta vez se encontrarán con un pueblo de Venezuela que ha demostrado en este inicio en esta primera semana que está unido opositor chavista de diferentes religiones en la defensa de su guayana Ezequiel y eso que tú dices Génesis yo creo que es uno de los principales argumentos de por qué es útil el referéndum el referéndum que responde a este incremento de la ofensiva que lanzó la ExxonMobil a partir de septiembre es útil porque nos permite a los venezolanos mostrarnos unidos pero también es útil porque se convierte en un mandato para todas las instituciones del país todos los gobiernos que vengan independientemente de su posición ideológica tendrán que respetar el mandato que el pueblo venezolano va a dar el 3 de diciembre así que ahí está la utilidad de podernos mostrar unidas y unidos en un tema que nos convoca a todos y de poder dar un mandato claro a las instituciones políticas independientemente de los gobiernos de turno bueno Génesis creo que podemos responder algunas preguntas después de toda esta información que hemos compartido saludos buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas con Marisabel Duhm por venezolana de televisión hola Marisabel muy buenas tardes a todos los presentes mi primera pregunta va relacionada precisamente este se han realizado unas adicciones muy importantes en movimientos sociales y organizaciones políticas pero sin embargo se ha visto el llamado de algunos sectores precisamente en una desconvocatoria de este referéndum consultivo llamar a la abstención para este 3 de diciembre que tiene que decir el comando de campaña Venezuela toda a este llamado y además si nos podría compartir quizás esas plataformas digitales oficiales que tienen destinada para la conexión directa de la población que quiera saber sobre esta agenda que se tendrá durante todo este tiempo de campaña muchas gracias vale si bueno yo creo que la respuesta ha sido desbordante y mayoritaria ahorita antes de entrar a la rueda de prensa veía a Daniel Ceballos creo que se llama fue contemporáneo conmigo en la dirigencia estudiantil pero teníamos posiciones totalmente contrarias él estaba del lado de la guarimba yo estaba del lado de las fuerzas chavistas y ahí lo vi inscribiéndose inscribiendo su plataforma política por el sí experiencias como esa se han multiplicado todos estos días este la defensa de la Guayana Esequiba es un tema que convoca a la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas yo quiero ver como alguien va a poder defender que no salgamos a votar el 3 de diciembre bueno que asuman su responsabilidad histórica este 3 de diciembre también es la oportunidad como lo decía ese día para que cada quien defina de qué lado del río está es el tiempo de quemar las velas estás del lado del río Esequibo hacia el Zulia hacia el Táchira hacia Apure o estás del lado de la ExxonMobil esa es la polaridad que hay en esta campaña y cada quien tiene que tomar su decisión yo no tengo duda de que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas van a estar del lado del Esequibo hacia la frontera con el Zulia con Táchira con Apure hacia la Venezuela profunda la Venezuela bolivariana la Venezuela la integridad total de Venezuela que quiere paz y es una gran campaña para unir a los venezolanos y a las venezolanas yo quisiera que fuera Génesis la que explicara ya que es su tarea todas esas plataformas que se están creando para conectar con todas y todos los venezolanos si bueno también para complementar un poco la respuesta yo creo que es importante también Héctor no dejar de evidenciar que también en nuestro país hay sembradores de ceniza gente que no puede ver que un venezolano con otro venezolano se abrace sin que eso le moleste porque no quiere ver triunfar a nuestro país siempre han existido no siembran nada fértil no siembran en terrenos fértiles solo promueven odio y desesperanza y quizás buscan la pativa de muchos sectores nuestro mensaje a todo venezolano y venezolana que ama este país es preciso es un mensaje de amor no se dejen que nadie les diga que no debemos unirnos o que se deben callar o no pronunciarse con respecto al tema del esequivo porque nuestra responsabilidad no es únicamente con el presente ni es con un partido es con un futuro es con las futuras generaciones de nuestro país y claro que las redes sociales y las plataformas son espacios donde nosotros necesitamos que mucha gente se pronuncie en favor de la defensa de nuestro esequivo y estamos trabajando lo anunciábamos en la primera rueda de prensa una plataforma donde las personas que no pertenecen a ningún partido político que no están afiliados quizás a ningún movimiento a ninguna federación deportiva o que simplemente es un ciudadano venezolano y venezolana que quiere y tiene la voluntad de defender el esequivo y no sabe cómo hacerlo estamos trabajando bueno aplicaciones todos estos espacios de las nuevas tecnologías de información y comunicación para que tengan esos espacios igual los invitamos y las invitamos a seguir por las redes sociales nuestras cuentas arroba venezuelatodas y ahí también poder generar unas grandes e importantes comunidades de debate a través de canales de whatsapp a través de grupos de whatsapp yo creo que es un debate que debemos llevar allí mismo donde siempre estamos compartiendo memes, videos yo creo que uno hoy entra a tiktok y también se encuentra con una gran cantidad de contenido de gente que se ríe y que con humor va creando una opinión sobre el tema y es la invitación a la que le hacemos a quien quizás no tiene otro espacio organizativo colectivo para expresarlo creo que todos tenemos individualmente una cuenta en redes sociales donde podemos manifestar nuestra opinión y no dejar de ser parte de esta conversación igual seguramente a alguien le va a tocar la puerta de la casa porque es increíble como la venezolanidad como el pueblo está movilizado por esta campaña de todas maneras todos los que nos quieran seguir por el canal de whatsapp que es venezuelatodas en whatsapp ahí les va a llegar toda la información de la campaña para que las que quieran multiplicar por cierto hablando de la unidad ahí el día martes me tomé una foto con los gobernadores de oposición y se hizo tendencia en las redes sociales y veíamos muy pocas voces que criticaban yo les decía pero cuál es el problema que nos respetemos si hay un tema que nos une a los venezolanos y a las venezolanas que es la verdad si hay un tema que nos une unámonos vamos a darnos la oportunidad de encontrarnos de abrazarnos de unirnos para defender el territorio yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos quieren que nos encontremos para defender la integridad territorial por radio nacional de venezuela hugo guanipa si muy buenos días génesis héctor el acuerdo de ginebra de 1966 obliga a las partes guyana y venezuela a negociar a dialogar el gobierno de guyana nuevamente agrede a nuestro país ahora esta semana con la embajadora de guyana que aseguró que va a dar todo un apoyo en materia de defensa a guyana nuevamente desestabiliza la región quiero saber su posición con respecto a esto porque además esas declaraciones de la embajadora de estados unidos en guyana las dio con el presidente irfain allí al lado y es muy delicado para la región y otro el pasado lunes inició la campaña pero también con esto arreció los ataques internacionales de la exxomóvil denunciaba el presidente nicolás maduro que está pagando mucho dinero para ir en contra de nuestra campaña así es tan desesperados por el referendo la exxomóvil y su empleado desesperado han ido a la corte a la oea imagínate tú a la oea un organismo tan anti venezolano que pidió sanciones que pidió bloqueo que llegó a declarar que venezuela se tenía que quedar sin agua sin luz sin nada ante esa instancia fueron a pedir que pararan el referendo no entienden que la soberanía de los venezolanos y las venezolanas la decidimos los y las venezolanas con nuestras leyes y con nuestras instituciones le tienen mucho miedo al referéndum y a la voz que se va a expresar el 3 de diciembre la contundencia la fuerza con la que se va a expresar la soberanía venezolana nosotros primero queremos mandarle un mensaje de solidaridad de respeto de paz al pueblo de Guyana el pueblo de Guyana es un pueblo hermano es un pueblo que es parte del proyecto bolivariano de unidad latinoamericana y caribeña el conflicto que tenemos es con la ExxonMobil y con el gobierno títere que hoy dirige Guyana nosotros hemos tenido durante varios años este conflicto en distintos gobiernos y lo hemos administrado en paz y es lo que queremos seguir haciendo respetar el acuerdo de Ginebra que dice claramente que cualquier solución tiene que ser mutuamente satisfactoria para ambas partes que cualquier otro canal por el que quedamos resolver el problema tiene que estar acordado por mutuas partes esa es la razón por la cual nosotros no aceptamos la corte porque viola el acuerdo de Ginebra porque ambas partes no estamos de acuerdo pero además los mismos estatutos de la corte exigen que cualquier caso que se ventila ante la corte ambas partes tienen que estar de acuerdo y Venezuela no está de acuerdo es decir están violando el acuerdo de Ginebra y están violando el estatuto de la corte a trochimoch a punta de presión de la ExxonMobil de mucho dinero y eso hay que denunciarlo y hay que denunciarlo con fuerza no nos podemos quedar callados los venezolanos y las venezolanas nosotros vamos a seguir apostando al acuerdo de Ginebra apostando a la paz apostando a que pueblos hermanos puedan resolver sus problemas de manera pacífica y defendiendo lo que es de los venezolanos todos los argumentos todos los mapas todos los expedientes que existen demuestran claramente que ese territorio es territorio de las y los venezolanos y nosotros vamos a ser garantes de paz y lo vamos a garantizar con la fuerza del pueblo con la gran movilización el gran mensaje de unidad que vamos a mostrar no solamente el 3 de diciembre sino que ya estamos mostrando durante toda esta campaña por ANTV Erika Ortega Zanoja saludos diputada y gobernador entiendo que la diputada forma parte de la mesa de diálogo que se ha venido generando entre un sector de las oposiciones y el gobierno venezolano sobre eso quisiera conversar en este momento la plataforma unitaria de Venezuela se supone que ha venido suscribiendo en esas mesas de diálogo pues la defensa del territorio nacional no hemos visto si bien vimos a Daniel Ceballos y una serie de partidos políticos de oposición acudiendo ante el CNE para adherirse a este referendo consultivo no hemos visto al sector que firma en esa mesa de diálogo adherirse pregunto primero ¿tienen ustedes información sobre si van o no a participar? segundo al gobernador Héctor Rodríguez que además es abogado desde el punto de vista de la constitución las leyes esta necesidad de presentarse como un bloque unido independientemente de las diferencias políticas frente a un agresor evidente y manifiesto el hecho de que no respondan de esa forma que consecuencias puede traer para esas personas más allá del asunto histórico y de su posición ¿no? gracias gracias Erika bueno nosotros es verdad hemos firmado hemos suscrito acuerdos con la PUP con la plataforma unitaria de Venezuela y uno de los más importantes acuerdos y que siempre ha estado dicho es el respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el marco del respeto de nuestra constitución de sus artículos el artículo 5 el artículo 71 es la invitación que le hacemos a estos compañeros veíamos hace unos días también las declaraciones por ejemplo de Geraldo Bley también atacando las declaraciones del secretario del ministerio de las colonias mal llamado OEA en la que le decía que nosotros los venezolanos y las venezolanas estamos de acuerdo y tenemos un consenso nacional en la defensa de nuestra Guayana Esequiba incluso en el año 2021 nosotros firmamos un acuerdo y en Barbados no solo fue el acuerdo de garantías políticas sino que también fue el acuerdo en defensa de nuestra Guayana Esequiba que por alguna razón el facilitador omitió la lectura de este acuerdo nosotros luego lo ratificamos también se firmó un acuerdo para el respeto de nuestra Guayana Esequiba y ya públicamente bueno también hacemos el llamado a ellos a que se sumen y que no se dejen doblegar por los intereses lacayos de sus jefes o quienes siempre han presionado desde el lado arbitral de París y han hecho un papel entreguista que es el gobierno de los Estados Unidos y que por ejemplo hoy nosotros nos enfrentamos nuevamente a un acto de profundo racismo y xenofobia por parte de quienes todavía tienen intereses colonialistas de despojo en la tierra americana y en nuestra tierra venezolana y es eso pues el llamado a que a que hagan sin miedo un acto valiente de inscripción de hallación a este proceso que es la voluntad del pueblo porque así lo hemos firmado desde el principio el respeto a la constitución dentro de ella todo fuera de ella nada así es bueno Erika tú hacías unas preguntas que creo que marcan con claridad la pregunta que nos estamos haciendo a todos los venezolanos de qué lado del río estamos no solamente todo el planteamiento constitucional que hay ante la agresión de una transnacional petrolera una transnacional petrolera está agrediendo la integridad territorial venezolana y los venezolanos y las venezolanas tenemos la obligación histórica política y jurídica de salir a defender el territorio venezolano pero además lo firmaron es parte de los acuerdos de los compromisos tanto en México como en el Caribe ambos documentos firman ambas partes el gobierno bolivariano la revolución bolivariana y esa parte de la oposición su compromiso de defender la Guayana Esequiba también hay que entender que en este momento hay mucha presión de lo que representa la ExxonMobil mucho dinero bueno también será la oportunidad para demostrar quienes tienen el coraje y la valentía de verdad de defender la patria yo no me quiero adelantar responder tu pregunta sería adelantarme vamos a darle la oportunidad yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos más allá de las organizaciones políticas van a pasar por encima de eso el que se ponga a un lado el que le dé miedo el que no tenga el coraje el pueblo le va a pasar por encima porque si en algo el pueblo está absolutamente decidido es en salir a defender su territorio y eso es lo que se va a esparzar el 3 de diciembre yo creo que la respuesta política la respuesta histórica va a ser muy contundente así que mi recomendación es coraje que llegó el momento de defender la patria coraje que llegó después un momento de defender la soberanía cuando la patria llama todas y todos los venezolanos tenemos que dejar nuestras diferencias a un lado dar un paso adelante y decir aquí estoy yo aquí está mi alma mi espíritu mi amor para defender este sagrado territorio que se llama Venezuela la cuarta y última pregunta la realiza Abraham Díaz por Globovisión bien buenos días buenas tardes Héctor saludos Abraham Quisiera conocer un poco sé que han resaltado en esta rueda de prensa la unidad el hecho de que diversos factores de la oposición también han permanecido o se han adherido a este proceso consultivo pero cuál realmente es la estrategia que ustedes están manejando para que se vea la unidad en este comando de campaña bueno yo creo que el tema por sí solo convoca a la unidad nosotros hemos tratado de desarrollar una campaña lo más amplia posible desde el punto de vista estético desde el punto de vista argumentativo desde el punto de vista organizativo desde el punto de vista de la movilización y la agitación tenemos absoluta conciencia de que no es momento de cálculos políticos pequeños que no es momento de estar con la gorra con la franela de uno u otro partido sino de estar con la gorra y la franela de Venezuela y nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad y con sinceridad creo que otros actores de la política venezolana que piensan distinto a nosotros también la están asumiendo ver el martes en esa conferencia del presidente Nicolás Maduro la totalidad de la institucionalidad venezolana la totalidad de los alcaldes de los gobernadores de las instituciones del país de los medios de comunicación de las distintas religiones de las distintas expresiones culturales sería egoísta de nuestra parte decirnos que somos nosotros no yo creo que todos los venezolanos y las venezolanas estamos asumiendo o la mayoría de los venezolanos estamos asumiendo este tema con mucha responsabilidad histórica esto no es un cálculo de la próxima elección esto es un cálculo que tenemos que hacer los venezolanos de los próximos años las futuras generaciones evaluarán cómo nos estamos comportando así que por nuestra parte por parte del comando de lo que nosotros somos el chavismo la fuerza chavista nosotros entendemos con absoluta madurez que no es momento de cálculos pequeños que es momento de abrir los brazos de abrazarnos con todos los venezolanos y las venezolanas mal pudiera alguien estar sacando un cálculo de cómo me puede convenir esto para las elecciones de presidente gobernador y de alcalde porque no estamos discutiendo una parcialidad política estamos discutiendo la integridad del territorio venezolano el territorio que nos dejó Simón Bolívar y ahí tenemos que dejar a un lado las miserias las pequeñeces los cálculos pequeños y ponernos a la altura del momento histórico que está viviendo Venezuela así que de nuestra parte vamos a hacer todo el esfuerzo y hemos estado muy pendientes con nuestras organizaciones con nuestros aliados con nuestros movimientos de cuidar hasta un más mínimo detalle para que todas y todos podamos trabajar juntos juntas hay temas en los que los venezolanos tenemos que trabajar juntos tenemos que ponernos de acuerdo hay consensos nacionales y este es uno de ellos que nos convoca a todas y a todos por eso nosotros pedimos y tratamos estamos haciendo todo el esfuerzo de tener la mayor madurez posible la mayor responsabilidad histórica posible pero más allá de las organizaciones te insisto esto va a pasar por encima de las organizaciones esto ya no es un tema de un partido o de otro este es un tema de las y los venezolanos de la juventud de las mujeres de los trabajadores de los campesinos de los deportistas no hay venezolano que no se sienta orgulloso de su mapa completico de su mapa entero de su tricolor nacional cuando un atleta gana y uno ve el tricolor elevarse y el himno nacional cantar eso va más allá de cualquier parcialidad política cuando la vinotinto juega eso va más allá de cualquier parcialidad política cuando el sistema de orquestas juvenil toca en cualquier parte los niños que ganaron el campeonato ahorita de robótica que ganamos el oro y la plata eso no tiene nada que ver con un partido político es Venezuela es Venezuela es el tricolor nacional es nuestra identidad es nuestra patria es nuestra familia de eso se trata en este momento se trata de la familia venezolana se trata del territorio nacional y ahí tenemos que todas y todos sin mirar a los lados salir a defenderla salir a votar salir a decir cinco y mil veces sí sí por Venezuela bien, allí escuchábamos entonces el balance que ofrecían a esta hora los responsables del comando de campaña Venezuela toda donde además de hacer un llamado al respeto a la unión nacional de todos los sectores del país también a respetar el punto del diálogo de la mesa de diálogo a ese sector de la oposición además también hacía la invitación a participar y conocer esta agenda a través de sus plataformas digitales oficiales a través de arroba venezuela toda la información que podemos compartir con ustedes a esta hora y con ella retornamos el contacto adelante